La arreglamos y malo, no la arreglamos y malo, entonces que necesita la puta A mi nada me parece, me vale verga Mátenla A ver, a ver, queremos ver la gran prueba Quítale el audio Ahora la otra La otra ya está Ya está ligando a la otra Ah, ya con el Miami y todo Si quieres le pones el punto 5 Para que no te dejes tanto Ya está ¿Cómo nos vemos? ¿Nos vemos monadas? Es la primera vez que mi mamá se ve decente Siempre viene La que viene de esta palapa lo dice Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Cervantes Y conmigo está mi mamá, Jimena Madrigal Hi ¿Cómo estás mamá? Ganando como siempre, un poquito avergonzada de la hija que tuve Porque bueno, dice que viene con decencia ¿Me vienes aquí a hacérmela de pedo o qué? Hola Qué padre, me encanta Cuéntame un poquito de tu outfit y todo Ay, pues venimos todas las mostras Sí ¿Cómo se identifican? ¿Cuáles son sus pronombres? El que sea El que sea Una tiene que preguntar por respeto Pero qué padre, hermana Hermanes, hermanas, ¿está bien? Sí, cualquiera O sea, ¿ustedes son novias? ¿Novíes? No Digamos que sí, todos Ay, poliamor A ver, un beso entre cuatro Ay A ver que se vea Ay, qué fuerte Ay Aquí, aquí Aquí como en Puerto Vallarta Eso que usted sabe no existe Aquí no hay ¿Qué van a hacer hoy? Nada Tomar fotos Tomar fotos Ay, se antoja asustar niños Asustando viejitas, señoras Todas las viejitas Señoras Asustando señora Oye, ¿qué es lo más raro que les han gritado? ¿Sí se les han gritado algo? No me han gritado, pero ahorita me pedí un Uber y se pasó Así me lo canceló acá Mira, tenía un buen de tiempo esperándolo y ya Me quedé en shock acá Nunca me ha pasado La discriminación a todo lo que da Pero qué gusto conocerles Se ven increíbles Sigan asustando gente Incomodando personas como nosotras Obvio, todos los días Sí, creé, amo sus dos Ustedes también, se ven muy, muy bien Yo me llamo Venus Nos dicen Venus Las potaciones Yo sí me quiero llamar de drag Venus, Venus ¿Se los puedo robar? ¿Se los puedo robar? Sí, claro ¿Algún día se los verás? ¿Me gusta? Venus de Money y Venus Go Ay, qué bonito Yo Yoshi porque me gusta Yoshi ¿Ustedes cómo se llaman? Joe Cervantes Jimena Madrigal Jimena Madrigal Uy, suena caro ¿Qué? Caro, lujoso Es lo único que tiene caro ella El nombre Muy lujoso Y también es Y también ella es muy cara Muy cara de hombre O sea, como que lujoso Está increíble Enseña, hermana ¿Eh? Enseña, hermana Buenita noche A ver si nos encontramos al final A ver cómo terminamos A ver quién se deshace más ¿Qué? No, qué verdad El que se deshace más El que se deshace más El primero pierde Ay, calma No, hermana No Este, ¿qué esperas de la noche? Porque la vez pasada te besaste con un viejo Dejaste en mal este canal Sí, el mal está desde la creadora O sea, casi como hacemos algo Esta y sus cosas Pues, ¿qué esperamos de la noche? A ver, hay que encontrar este Chacales buenos A ver si agarramos el marido de la noche Digo, ¿no? A ver si nos invitan a la casa de Toño O sea, antoja un poco La otra Y dice que yo soy la pobre, mana Imagínate Ay, que tiene chichifear Chichifear es mi deporte favorito La podrán sacar de instapalapa Pero instapalapa Nunca saldrá de ella Nunca, hermano Arriba del barrio Y pues ya vamos a ver Qué opinan los hombres Vamos a intentar sacarles el celular A ver si lo logramos A ver si sacamos unos números, ¿no? Vamos, chicas Pues, hoy se siente mucho la atención Hoy vengo llamando mucho la atención Yo, ¿a qué? Pero porque la quieren la pedrilla Oye, ¿estás lista para entrevistar gente? Pues sí, vamos a darlo todo, chicas Vamos a preguntarle a los hombres ¿A qué vienen hoy? Hoy vamos a preguntarle Hoy, ¿cuál es tu objetivo de la noche? Vamos a ver si logramos Meternos a los celulares de alguno Algunos de estos celulares salían menos, ¿no? Pues sí, yo digo Hay que ver cuántas parejitas rompemos antes del 14 A ver cuánto amor es sincero Vamos a ver Vamos No, dejes de grabar tú Hola Hola, ven ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Alfredo Alfredo, ¿a qué te dedicas? Vendo drogas ¿De qué vende? Dices tú Drogitas ¿Qué vende? Ay, ya, en serio ¿A qué te dedicas? Vendo refrescos Oye, tu amigo, el de barba está guapo Te lo presento ¿Cómo se llama? Ah, el de la derecha El de la derecha está guapo, ¿no? El de la derecha está menos Se llama Rodrigo Ve como, mira, voltea la cámara para que veas cómo se pelean Se hacen pendejos Rodrigo Rodrigo ¿Cómo se ponen de nervios? Me encanta Mi amigo es Rodrigo ¿Rodrigo está soltero? Sí ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos ¿Qué pasa? Se enoja a lo que nos nos da ¿Qué? ¿Quién se enoja? Cuéntame ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se enoja? Pues decimos ¿Sí? ¿Tú andas con él? ¿Tú eres buga o eres... No, bueno ¿Tú quién eres? ¿Tú qué eres? Sí, mi reporte ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿De qué? ¿Buga? De moral distraída ¿Ay qué? Abas, abas Ay, nos van a atropellar Espérate, no me sueltes Vamos a saludar Vamos a ver qué pedo con la gente Hola Estúpida Hola Ven, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, sí No, no es foto, es video Ok, hola Oye, ¿cómo te lo estás pasando? Bastante bien, ¿y tú? Yo, pues, vamos llegando ¿Y a dónde vamos o qué? Pues a donde tú quieras Ya estás ¿A dónde quieres ir? Pues allá, ¿no? ¿A dónde es allá? ¿A las cabinas de volvemos? Ay, qué fuerte ¿A las cabinas? No, amigo Me acaba de pasar algo terrible Y lo tengo que contar Me pidieron una foto Y cuando saca la modo selfie así el chavo Trae la peluca hasta acá Y nadie me dijo nada Ella, ella está viendo todo y le vale No me cuidas ¿Quieren que me da mi cara de cabrón? Pues la tiene ¿Qué puede hacer uno? La arreglamos y malo ¿No? La arreglamos y malo Entonces, ¿qué necesita la puta? A mí nada me parece Me vale, verga Mátenla Hermana, ¿qué les cuento? El gran chismecito caliente Que... Hola, bebé Ay, ¿qué? Ay, ni me saludan ¿Ay, qué? No, pero la vez pasada Que ella se besó con un hombre Su mayate se enojó El Miami se enojó Y dijo ¿Cómo que te besaste con alguien Y no soy yo? Y lo peor es Cuéntaselos tú, hermana Porque yo no puedo contar tus chismes Ay, hermanas Es que ahora ya el maate Quiere que una esté lista, bonita Así a las 7 de la mañana Y cuidado Y salgas con alguien más Porque luego luego te echan lia Lo que te decía Quieren mujer Quieren hotel Y casi quieren para el Uber Pues como Ay, ¿qué? Hasta la comida El desayuno, la cama Pero, hermana Pues ni para ti lo haces La verdad Y este sí está mono y todo Y la cena rica Pero no es vale Tanto Convídalo Yo sí te atiendo Entre hermanas No nos podemos bajar el marido Si vale la pena el Miami Yo digo que una vez No estaría mal Yo digo Guarden este video, chicas Para que después Se lo podamos restregar En la cara Porque luego no quiero verla Llorando Si le bajamos un nombre Yo tengo una dualidad Porque cuando me ligan de Chava No O sea No procede luego Porque igual como dice ella De que creen que todo el tiempo Pues estás así Y es como No, o sea Solo lo hago para venir a grabar A Zona Rosa Y ya Sí, o sea Este es un pago por evento, chicos O sea Este es un pago por evento Entonces a mí sí me cuesta mucho trabajo Que creen que Pues ya voy a transicionar O que así Pero pues no, hermana Solamente Yo disfruto de mi fluidez de género Y muy ameno Muy ameno Ya estoy lista para la más drag 5 Esa es la gran pregunta ¿La gente está lista para la más drag 5? Vemos Vamos a ver Me agarra mi enfo de la greña ¿Yo qué les he hecho? Ella no es drag Dicen No, la verdad no Yo lo siento por ustedes Pero no soy drag Ay, ella no es drag Ella es ¿Tú qué eres? Mujer Con antena pero mujer Como sea Primero va el mujer No importa si lleva antena o no Yo también soy muy mujer ¿Pues qué no ves? Pues vemos Pareces más dobi con vestido Pero Vemos Como es culera ella conmigo Mucho hombre Mucho hombre Y poca acción Yo no he visto que nadie tenga la decisión Es que el problema de los hombres Es que Solitos se ligan Pero cuando vienen con sus amigos Les da miedo Les da Les da pavor Y es como Ay, hermana O sea, ¿qué te cuento? Ahorita el hombre que este Venía con la mujer y todo Como nos anunció para la foto Ay, bien rico Y apenas este La mujer se da cuenta Luego, luego corre O sea, pues así como Pero yo hasta le dije Te acuerdas ¿Viste que le dije? Ay, se antoja que nos invites la cena Pues, hermana Yo dije desde el principio Yo vengo que me pague En un pozolito de casa de Toño Unos 60 pesos Aunque sea de comida Ya Ya que valga la pena La gasolina Mínimo Lo que no quería perder Era la quincena del 14 de febrero Hermana No, no A ver, ahorita me quedé consigo Para aquí 14 de febrero Nunca conseguimos besarnos En frente de la cámara Porque a los hombres Les da miedo Pero ahorita vamos a ver Qué logramos hacer, hermanas Pues aunque sea una tortilla, hermana Porque bueno Hoy no vas a decepcionar, ¿no? Hoy ¿Cuántos hombres te pretenden Besar en la fila de rico? Esa que vaya Esa que vaya Ay, qué fuerte Ya viste quién es Ay, ya vi quién es Pues, chicas Como la noche va avanzando Y nosotras nada más Parecemos, este Trabajadoras nocturnas Sin cliente Vamos a tratar de encontrar Unas nuevas chicas A ver si le sacamos Un poco de cóctel Que va a haber Este 14 de febrero Porque nosotros Vamos a pasar la cóctel Rico, vamos a postorear Pues, vamos Vénganse Porque ya la gente Se empieza a abrir así Nos empieza a abrir camino Vamos a ver qué hombres Vamos a ver qué hombres Dámelo si quieres Vamos a ver qué hombres Hoy hay acá Porque acá Diario hay surtidos ricos Surtidos Ay, pura Ay, qué Pura pastora de Se antoja Hola ¿Cómo estás? Bien Hermoso ¿Cómo te llamas? Alejandro Me encanta tu blazer Hola, mis ¿Cómo están? Ay, qué perra Me encanta el gran look Gran propuesta Ella ya está mandando audición A la Mastraga 5 Qué clara Ella va a hostear rico Pues, yo también Cervantes, puta Ay, no saben quién es Damián Cervantes, hermana Pero tú no importa No importa, no importa, hermana La del pedo con Aimee P3 Ay, qué Ay Ya hice las pases, hermana No, pues, sí Ya, chichis ¿Tú crees, chichis? Oye, chau Pensé que me había gritado la chichi Y yo, ¿cuál chichis? Ay, hermana Tú ya vienes aquí A hacer audición A la Mastraga 5 Claro, no Yo ya paso a secreta Muy segura Miriam se quedó Miriam se quedó Todas quedamos muy pendejas ¿Cómo te llamas, hermana? Canemura Canemura ¿De dónde proviene Canemura? Tlaxcala ¿Tlaxcala? ¿A poco sí existe? Perra, tú rifas Viajas a Tlaxcala ¿Qué te llamas, tlaxcala? ¿Qué te llamas? Sí, te tengo bien checada Es mi hermana ¿Juicio, hermana? ¿Juicio? No, hombre Saludos a Guamantla Tlaxcala Claro Nos vamos pronto a un sorteo, di Pronto a un sorteo Pero mira Es la primera draga Tlaxcala Oficial ¿O cuál lo traes? No, nomás yo ¿Ella inventó el drag? Claro Ella inventé Tlaxcala Tlaxcala no existe La xenofobia me encantó La xenofobia Acá hay mucho odio Acá hay mucho odio Hacia Tlaxcala, hermana ¿Qué esperan de la fila? ¿Qué esperan hoy de Rico? Cuéntenos Lo de siempre Por el final Ay, perdóname, perdón De la fila Es parte de la experiencia Hoy, por ejemplo ¿Tú qué vienes a hostear? ¿Tú qué vienes a hostear hoy, hermana? ¿Qué vengo a hostear hoy? A hombres ¡Hombres! Ya vienes tú, hermana Pues yo vengo a Pues a hostear A hostear, que besos ¡Ay, no! Yo vengo No tengo necesidad afectiva yo ¡Ay! Es la más segura Es muy segura Yo vengo a figurarnos A besarme con güeyes Yo sí ¡Uh! Mira, mira De ella no De mi mamá Jimena No va a estar hablando Porque ya puede ser puta Pero a veces se va a respetar A veces A veces Pero ya Conocí a Dios como Yuri Oigan, ¿quién de ustedes Es la más activa? Yo no Yo no Yo tampoco A veces Ay, a veces dice tú No No, hermana Tortilla Tortilla Una tortilla ¿Tú? Yo la neta sí Soy activa Ay, a ver Ay, qué fuerte ¿Cómo te llamas? Kevin, bebé ¿Qué? Ay Chicas, te ve Dices tú Ay, perdón Este, a ver ¿Cómo te llamas? Kevin, bebé Kevin Kevin El primer activo El primer activo De la fila de rico Que yo acabo de ver ¿Será? ¿Será? No sé, yo no tengo los datos Pura activa Chacao Vía Sí Sí ¿Eres dotada? Podemos Digamos que sí ¿Puedes enseñarnos tu celular? Mi celular A ver Tenemos que ver las pruebas Queremos ver las pruebas Y si tengo pruebas ¿Vamos a notar? A ver A ver Ay, ya Te prometo que no va a salir a cuadro No va a salir a cuadro No, pero De verdad no vi Ay, ándale No va a salir Nosotros queremos calificar Gran momento No sé si estoy aguantando el HD ¿Verdad? Todavía Ay, me voy a dar ¿Se lo aguantó? ¿Se lo aguantó? Sí A ver, vamos a ver Las chicas muy activas Ay, no es cierto Once, hermana Once Me van a quedar ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu reto? ¿Qué? ¿Cuál es tu contacto? En el reto Ya no tengo nada Queremos ver otra Ay, qué fuerte Me hizo sudar en estos momentos A ver Queremos ver otra Queremos ver otra Queremos ver otra Ay, no Está muy fuerte Aquí se firmó un contrato De exclusividad Ajá, dijimos que no iban a enseñarlo Y no A ver Queremos ver Queremos ver si esto es real Queremos otra prueba Pasamos Paypal A ver Ajá, el Paypal A ver, otra prueba Otra prueba Porque a lo mejor era falsa Queremos comprobar Era de alguien más Era de alguien más Cortó de aquí para abajo Y así Sí, hermana Lo veo Ay, vámonos al baño Chiquis, vente Ay No, hermana Respeto Respeto Respetalo mucho, por favor A ver Es que no tengo otra prueba Pero tengo Tengo pruebas A ver, queremos ver la gran prueba Quítale el audio Quítale Ay, hermana Estamos sudando Fría Si se antoja Escríbeme Se les dijo Escríbeme ¿Cómo te buscamos? KVN.JMS Ay, qué fuerte Yo lo voy a buscar Ahorita que yo edite Lo voy a buscar Y cómo te gustan ¿Cómo me gustan? Como tú Como tú Ah, como tú, bebé Ay, sí ¿Sí? Como tú Ay, a ver, dame un beso Yo soy, yo soy Open ¿Qué tal? No, porque KDALI me viene a pegar su novio Una no sabe ¿A cuál novio? No, al novio Respeto Dale, a la de tres chiquis Vamos, chiquis Por el segundo COVID ¿Sólo por qué? ¿Sólo por qué? Por la segunda vuelta de COVID Y luego dicen que una es la fácil, hermanas Aquí nadie pierde No, ella sí ha perdido la dignidad El respeto Ella la perdió No, ella pierde todo, todo el tiempo Pues vamos a continuar en la fila Vamos a ver qué podemos hostear todavía Kevin, me encantó Nos encontramos allá adentro Aquí Mucho de burda Un beso ¿Cómo está tu descripción de Grindr? Cuéntanos Pasivo Con lugar En tron Y nada más la uso pa' miar, dice No tengo Grindr Ay, qué segura ¿Qué es eso? Yo no le creo nada Ya me metí a la fila Yo vengo con él Yo voy a pasar con él, güey Vamos a pasar de aquí directo a Rico Qué grande ¿Cómo te llamas? Andrés Andrés, ¿de dónde eres? De aquí de la ciudad ¿A qué vienes a Rico? Zapotear Ay, qué fuerte ¿Con quién? O sea, ¿qué te gusta? De todo, de todo ¿Tú le entras a todo? No, a casi todo ¿Qué es todo? Define O sea, por ejemplo Si me ves a Enrico ¿Sí me ligaba? Sí, sí te ligaba A ver ¿Tienes tatuajes? Varios, varios Ay, ya sé Que nos enseñe su celular Queremos ver la materia A ver Enséñanos Los tatuajes No Queremos ver tus fotos A ver, ándale No va a salir No va a salir nada Queremos ver si Andrés Ah, ya vi algo Ya vi algo yo Ya vi algo yo Acá, acá arriba Acá A ver, queremos ver Yo vi que algo estaba muy ancho Y no era la calle Yo vi algo Estaba abajo No seas poliosa Yo lo vi por ahí A ver, bájale Ahí está, ya A ver Uy Ay, trae anillo, hermana No te quedas con hambre, hermana No te quedas con hambre No te quedas con hambre Lo chiquito Te vas a quedar muy hueca No, tú, tú, tú Vas a quedar hueca De por si ya estás floja No, pendeja Yo estás floja Todavía aprieta No, después de mi parto ya Aprieta aunque sea Pero aprieta algo ¿Tú como la ves? ¿Crees que aprieta? Sí, 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 sí ¿Quién crees que aprieta más? ¿Yo o ella? Pues con las dos Ay Yo no No, no me gusta como... Tenías que decir que yo Tenías que decir que yo A ver si ella te va a dar un beso Ahora la otra La otra ya está Ya está ligando a la otra ¿Tiene fallección? Ay, ya con el Miami y todo Ay, es mujer la otra Tortilla esta nada más ¿Te puede entrevistar? Este, bueno ¿Ya qué? ¿Cómo están? Ay, ¿cómo están? Son dos Hola Son dos, dice Ay, hay COVID Hay COVID, no, no se puede Ya, pero allá adentro también vas a traer, ¿verdad? Ah, sí Sí, claro ¿Vienes a tomar alcohol? Sí, pero sí A ver, ¿cómo le vas? A ver, demuéstranos la técnica ¿Cómo es la técnica? Oh, ¿qué pasó? A ver, enséanos Si nos cruzamos allá adentro, va Ay, pero ¿de qué hablas tú? No, así, de toparnos nada más De lejitos Ay, ¿eres buga? ¿Eh? ¿Eres buga? ¿Qué es buga? Dice, heterosexual Ah, sí Sí, me quedé como ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Y tú eres? ¿Y tú qué eres? Yo solo, yo solo existo Ay, ¿tú qué eres? ¿Cuál es tu pronombre? Ella No lo sé ¿Eres buga? ¿Eres hetero? Yo también le había acabado de Yona, hermana Ay, tú fluyes Tú fluyes como te sientas Ah, es que es importante ¿Qué tal? Y dices, no, pues oye, ye Por eso preguntamos Dices, estoy esperando a las chelas Para saber qué Hasta esa, lo que caiga Lo que caiga Me encanta ¿Tú cómo te llamas? Gibran Ay, me gusta Gibran Me gusta su nombre ¿Y tú? Toño Toño Gibran y Toño ¿Qué esperan de esta noche? ¿Pasar? Sí, lo primero, pasar Claro Gibran, yo te paso Ah Te voy al baño Así estoy bien, muchas gracias Gibran, eres muy aburrido ¿Sí me dabas unos besos? No ¿Por qué? Porque pues uno está comprometido Bueno, no estoy comprometido Pero no es Si no está aquí Corazón que no ve ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mujer que no ve Corazón que no siente ¿Cómo es? Ella te va a preparar para el 14 ¿Cómo es? Hermanas y le dicen que una es la puta No hago videos Pero pues ahí vengo En mi versión De niña Bebes Ya estamos con Pedísimas ¿Con quién? Ay no, ¿con quién? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Eric ¿Cómo? Eric Con Eric y Aldair ¿A qué vienen hoy? Ah A levantar el evento A quedarme en la basura ¿Son novios? Ajá ¿Cuánto llevan? Ay, dice ¿Crees chiquis? No sé chiquis No sé qué ¿Crees chiquis? Ay no que no sabías quién era Ay ¿Tú a cuánto se le llegaste ayer? No hombre No me vas a exhibir Soy el activo ¿Sí? A ver Hay que Él es el más activo de la vida Pero es que tu novio está guapo ¿Verdad? Es mi tipo wey Es hombre barbón Es bobísimo Ve la bestia Ay, qué fuerte Pero también eres mi tipo Si soy tu tipo Pero vienes con novio wey No, perdón que te vas en hogar Beso de tres 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 Ay, ojalá mis papás no vean estos videos Sí, ojalá mi novio verdadero no vea este video Ay, Alda A ella no le importa que le peguen Ay, no, yo no quiero que me peguen Yo no sabía Ay, qué No, yo no me gusta bajar hombres Porque fue con tu consentimiento A mí sí Tú dijiste sí A mí sí Ay, sí Beso de tres Beso de tres Y dice que no es puta Pero yo beso mejor que tu ex ¿Qué? No sé A ver A ver A ver Sí Sí beso mejor que tu ex Ya pasé la gran prueba de fuego Aldair, cuídate mucho Y Qué fuerte, Erick Perdóname, Erick Pero no te lo bajé Ya te lo regreso Ya te lo regresé Ya te lo regreso Bendiciones la Pepo, Adela ¿Qué? Bendiciones la Pepo Bendiciones la Pepo Bueno, Aldair, pues ya estaré esperando un gran mensaje Va, te escribo Cuídate mucho Guapo Gracias, gracias También, estás muy hermoso, la verdad Ay, yo sí me lo ligaba ¿Es tu novio? Podría Amigos, ¿son pareja? Estamos en proceso de Ay, qué fuerte Es que ya no podemos putear Los tres Los tres andan Claro Ay, qué fuerte Yo te dejaba la barba ¿Por qué no te dejas la barba? Está bien, estaría bien ¿Para qué? ¿Para qué de cosquillita? Ay, ¿tú para qué crees la barba? ¿Dónde va a dar cosquillas? Ay, ¿dónde va a dar cosquillas? Y cuéntanos, ¿qué vas a hacer este 14 de febrero con la chica? ¿Con los dos? ¿No? ¿Con quién primero? Pues con los dos Bueno, ¿qué vas a hacer? Pues lo que dé, lo que dé el momento ¿Qué es el momento? ¿Qué es el momento? Pues, mire, ven Sí, sí Demostremos Sí Si no estuvieras con ellos ¿Qué harías conmigo el 14 de febrero? Esa es la pregunta Espera, es una Espera, ¿me estás invitando? No, te estoy preguntando Bueno, también No, porque no No, tú ibas a marido Ya cambié En este video Por un segundo ¿Eh? No lo estoy demostrando ¿No importa? Ay, bueno, me asustí Con pareja abierta Ay, se antoja Ay, se antoja todo A ver, entonces Alejandro ¿Qué haríamos? Cuéntame ¿Qué no haríamos, más bien? No sé Es la pregunta Tú, respóndeme Dime, ¿a dónde me llevarías? La verdad Pues, podríamos, no sé Tú, a ver, ¿qué es lo que propones? Yo propondría Coyoacán Con una cena Muy típico, ¿no? Con una cena O te lo jalo O te lo jalo Mira, allá adentro Te lo vas a quitar Quítatelo Para que te vean Eso de tres No, porque no, sí, sí Tiene un esposo Ah, es que él tiene novio Sí, claro Y tú no ¿No? Quedamos Yo sí como de Ya no estoy entendiendo nada, güey No estoy entendiendo nada en la vida Que ella es una bajada El novio El novio En 2022 De que no se entiende nada A ver, dame un beso Espera, ¿en dónde? Oye, ella quiere COVID Pero Un beso bonito Para que no digan que sé cómo la hace hace rato Para que digan que ya cambié Ay, qué fuerte Ella es mi mamá ¿Qué te pasa? Ay, pues qué bonita Qué bonita dice Ah, la suegra Se tiene que ver a la suegra Para ver cómo se va a ver La verdad La verdad, sí ¿Para qué te mientas? No, ella nunca se vio bichota Bueno, por desgracia Esta salía más al papá A saber quién es Porque no la encuentro parecida a nadie Perra, bien bichota Ay, pues parece de la calle Ay, qué perra eres conmigo Pero Alejandro Está hablando de ti o de mí ¿Por qué? Yo tampoco Yo tampoco Hermana de ella Ella me está como que Ajá, ajá Ahí Alejandro Ya me puse nerviosa Ale, pues diviértete Pásate lo increíble ¿Vas a estar adentro? Te espero en mi San Valentín ¿No? No, pero si me quieres pasar Pues ya me quedan Vamos adelante Ya, aquí Ya me quedan a fila aquí Ya me salte a unos lugares Pues si quieres vámonos más adelante Yo creo que sí nos dejan pasar Ay Más directo Mucha seguridad Trae mucha seguridad este hombre Seguramente Este hombre trae mucha seguridad Pues mira, si ya tengo Ay, no sé si voy a entrar a la otra vez 5 Ay, qué fuerte Es la secreta Ay, no Es que tu promo es blanco Es que mi promo es blanco Dice Ya, es que la frente cabrón Ajá, ya perdón O sea, si nació Hermanas, gran momento para mí Gran noche Yo le dije a ella Hoy vengo a levantar, hombre Siento yo que hoy fue mi gran noche Y sí Y sí, hermanas Vino a arrasar con todo Mira, te quejes pendejada Porque ella me dijo Me dejaste en mal la vez pasada Mi Miami se enojó Y ahorita que yo dije Yo vengo a levantar Porque mi hombre también se puede enojar en casa Pero este es un personaje Ay, qué Ahora resulta que tiene un hombre No fueron reales Fue acto actuado Nada más chequen el labial de la boca Ay, si tengo el labial corrido No, no hay labial ya No me hagas, no me hagas close up No me lo hagas Por favor Por favor, Zoom Ay, no La prueba fehaciente Ay, mamá Pues es que tú tienes la culpa Porque a ti te aprendí esas mañas Una no puede besar a uno Porque la hija se besa a diez Ay, ya me estás sacando de lo agresivo Nada más te recuerdo Que cuando fuimos la primera vez en el metro Tú estabas arrasando y arrasando Y a mí me daba muchísimo miedo Y yo decía ¿Cómo lo voy a hacer? Y yo te aprendí las mañas Es lo malo que sí Es cierto, es cierto Pero bueno, todas merecemos triunfar un día en la vida No te preocupes Te voy a invitar la cena Te voy a invitar Me va a engordar nada más Para que menos ligue Unos buenos sopes o algo Y ya para que se te vaya Ay, muy amena ella La chava que pasó Estaba muy chueca Más chuca que tú Caminaba más chuca que tú ¡Hombre! ¡Hombre! Era la veneno la que pasó Sí, sí Oye, tenemos que agradecer muchísimo A nuestro camarógrafo Sí, sí Por cierto, para la gente que quiera transformarse Que quiera vivir su fantasía Escríbala a Jimena Porque ella hace paquetes Hace todo Entonces si tienen algún eventito El gran momento para que las deje bellas Como esta cara que yo aprendí a hacerme Ay, entonces no Otra Esta Esta Mejor no Ay, qué No, pero vayan a seguirla en todas sus redes sociales ¿Cuáles son? Jimena Madrigal con X Y pues próximamente grandes momentos Que van a venir Síganme a mí en mis redes sociales Arroba Soy Damián Cervantes Ay, qué Es hombre, dice Ay, qué Con todo el maquillaje sigue sin nombre Un hombre con pestañas Con peluca Me acordé de Paola que le dice a Evelyn eso Eres un hombre con pestañas Ya, bueno Cuídense mucho Les mandamos un fuerte abrazo Un beso Y pues ya Nos vemos en la siguiente aventura Adiós Chao Chao Chao